Buenos días a todo el pueblo de la provincia de la Altagracia. Hermano, siempre lo vemos por aquí trabajando mucho, diferentes casos, y los casos que trabaja siempre es un poquito profundo, podríamos decir. Así es, así es, todo depende de la magnitud del caso, es donde uno básicamente se introduce. Vemos una joven que está ahí acompañada de varios miembros de la DNC del procedimiento, ¿qué piensa hacer? ¿Qué puede pasar con esta joven? Sí, ciertamente no se trata de violación a la ley 5088, gracias a Dios, solamente ahí. Hasta el momento tenemos entendido que se trata de violación a la ley de lavado de activos, no tenemos los montos, las cifras realmente de cuánto se trata, pero ciertamente violación a la ley de lavado de activos y hasta el momento no se le ha conocido. ¿Está apoderado usted ya como abogado de ella? Sí, ciertamente. Ok. Se siente que querrá introducir los 100 mil euros, pero que se habla así. No te puedo hablar de montos todavía, pero realmente sí, se habla de grandes cantidades de ellos. Ok. No podemos darle mayor información, sería un placer a la población higüeyana. Sí, no, no, no. Como lo vemos muy cercano a ella y usted tiene conocimiento de... Sí, correcto. ¿Pero qué procede eso legalmente? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ya la Dirección Nacional de Control de Drogas apoderó a la Fiscalía de la Provincia de la Alta Gracia. Me imagino que en el día de hoy, a eso de las 4 de la tarde, estaremos procediendo a conocer medidas de coerción. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 27 años. ¿De la provincia, hermano? Correcto, correcto. Ok. ¿De dónde venía yo? No le puedo dar la información porque aún no tenemos la pieza, la pieza que conforma el expediente. Gracias, hermano. Cómo no. Un placer.